Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien estamos aquí en MyClub, partidos de divisiones en línea, hoy les estaré traiendo lo que serían dos partidos ya que pues estamos ahí tratando de hacer lo mejor posible lo que sería en primera división y bueno este es el equipo que estaré usando para los partidos del día de hoy como podrán ver pues no lo estoy variando, en esta ocasión voy a usar a Morata porque pues como para cambiar un poco tengo a Ibrahimovic que luce en el partido anterior y bueno pues ganamos uno, no dos partidos y perdimos uno en el video anterior pero bueno hoy vamos a intentar ganar los dos que voy a subir y bien en esta ocasión quisiera mandar algunos saludos también y bueno los saludos son para Diego Sosa, no no Kimber por favor concéntrate, es para Diego Sasa, Lennon Hidalgo, Pablo Velázquez, Chris Puzán y también un saludo para Andrés Javier así que un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos muchísimas gracias por el apoyo y bueno ya saben si alguien más quiere un saludo pues solo déjenme en los comentarios yo con muchísimo gusto como siempre lo voy a estar haciendo en el próximo video que suba y bien estuve jugando un par de partidos con Andrés y la verdad es que que bien que juega, nos divertimos bastante ahí me ganó, le gané y bueno pues la verdad es que la derrota que tuve contra él pues me dolió muchísimo pero bueno nos divertimos que es lo importante y bueno estos son los jugadores que estaré usando uy hay que recuperar la resistencia Kimber por favor, recuperar resistencia todos, perfecto ahí está y bien espero ganar los dos partidos del día de hoy porque este no quiero tener que estar pendiente de que de resultados y no quiero descender de primera división así que pues así están los jugadores que voy a usar en estos partidos del día de hoy los estoy rotando por ejemplo Roberto Carlos ahí los roto y bien vamos a ver entonces cómo estamos en la tabla de, no 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 esto no es una tabla sino que bueno se podría decir en una tabla del descenso o del ascenso y bien no no es aquí por dios es aquí perfecto ahí está nos restan siete partidos de los cuales tenemos que ganar tenemos seis puntos no estamos nada mal la verdad empezamos muy mal con una derrota pero bueno es que pues digamos que fue como calentamiento y bien ahora sí entonces voy a pasar con los dos partidos del día de hoy los voy a dejar como siempre con las mejores jugadas y los goles de esos dos siguientes partidos así que como siempre espero que lo disfruten en cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido amigos soy Mariano Klos hola Mariano un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido Tony Klos Alaba Cristiano Ronaldo Le va a dar de ahí Bueno mientras sigan atacando así la defensa rival no tiene de qué preocuparse Acruya al centro logran cortar el centro dispara al arco Gol 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 Golazo ¿Dónde la puso por favor? Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para manotear la pelota y evitar el gol No tardaron mucho en abrir el marcador Abre la defensa con un pase entre líneas Salió la pelota ¡Horrible disparo! ¡Horrible disparo! Situaciones como esta pueden ser intimidantes inclusive desde esa distancia Pogba 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 Pase largo hacia la zona del córner Tira al centro Cabecea y está Así se juega señores Con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro Otra vez firme la defensa ¡Hoy están tremendos eh! ¡Pase largo al hueco! Bale mete el centro ¡Atención! ¡Atención que puede patear! ¡Se viene el gol! ¡Viene sí! ¡Gol! 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 ¡A otro más! Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Intenta un pase al vacío Salvado del arquero Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Se viene el centro ¡Qué bien se elevó! Allí vamos con la segunda mitad del partido Cristiano Ronaldo Indudablemente todo gira en torno a él Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo Tiene la pelota, ¿dónde la llevan? Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos, ¿eh? Yaya Touré Abre muy bien la defensa con este pase El balón va al medio, ¿va? ¡Gol! 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 Paso hizo A ver qué hace ahora Atención Gran pase a través de la defensa Así va Le da desde ahí Quedó de frente al arco ¡Increíble! Busca un compañero Atención Que ya le pegó Una gran frustración para el jugador William Ya dejó en claro que busca ser la figura Gran pase Atención Es una buena posibilidad ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente Un pase fuerte hacia adelante Modric Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta Terminó el partido Y el árbitro Marca el final En cualquier momento Los dos equipos Van a salir al campo de juego Van a dar comienzo al encuentro Esto es Marisa Germain Contra Internacional Disfrutando estamos con todos ustedes Y junto a Fernando Niembro Vamos a brindarles todos los detalles De este tremendo partido Decisivo en las dos áreas Rápido y criterioso Alguien que todos Querrían tener en su equipo Espero que al haber elegido Un defensor No esté queriendo decir Que el partido va a ser malo Abren el juego Con ese pase Gana arriba y cabecea ¡Gol! ¡Aso! En el momento preciso Lo hizo Allí la va sacando fuerte Hacia adelante De Rossi Abren muy bien la defensa Con este pase ¡Gol señores! Yaya Turé Ibrahimovic Abren muy bien la defensa Con este pase Esta jugada fue brillante El córner Centro al corazón del área ¡Golazo! ¡Gol! Acarició la pelota Esa es la manera de cabecear Con decisión Y agresividad Paris Saint Germain Está arriba En el marcador Por un tanto ¡Gol! 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 Para darle la pelota ¡Gol! 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 La saca Hacia adelante Gran pase A través de la defensa ¡Atención! Puede convertir ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo hizo! Y este es su segundo gol del partido Viene derecho, bien inspirado Se vuelve a poner en juego el balón Uno más señores, otro gol más Modric Sergio Ramos Cristiano Ronaldo Abre la defensa con un pase entre líneas Intercepta el saque de banda y gana la posesión Paris Saint Germain Tiene algunos problemas para mantener el balón Internacional Necesita a alguien que le dé un poco más de claridad Que tenga más la pelota Pase al medio Gol 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 Apareció justo para definir Palacio Suena el silbato Y se termina el partido Consiguieron un merecido triunfo Bueno, ahí están los dos partidos del día de hoy Qué bien que los hemos ganado Porque, fuf, Dios mío No quiero perder más aquí en esta primera división Muy bien los partidos Me gustó mucho cómo me funcionó el equipo 4 a 2 en los dos partidos Lastimosamente pues siempre me golean De manera muy rara Pues, no sé Defiendo muy mal Pero bien, no está nada mal Dos victorias Yo creo que estaría bastante bien Para esta división 1 Que la verdad es que es complicada Pero bueno Estamos haciéndolo de manera muy buena Estoy jugando muy bien Me gusta cómo me funciona el equipo Y eso pues es lo más importante Y pues me estoy divirtiendo bastante con el equipo Morata me funcionó bastante bien En Ibrahimovic Pues ya está más que probado Y bueno Es que pues a veces Pues también yo me vengo a jugar De una a lo que es en divisiones en línea Y pues por eso es que a veces me ganan también Porque ni siquiera caliento Pero en esta ocasión Pues he decidido jugar un partido Un par de partidos antes y bien Después me vine a jugar Y pues ahí están los resultados Bastante bien La verdad me gustó Cómo me funcionó el equipo Que eso es un problema A veces porque Sientes que el equipo no te funciona De la mejor manera Pero en esta ocasión Todo me ha salido muy bien Hemos conseguido dos triunfos Que no están nada mal Y pues estoy muy contento Con esto Y pues vamos a ver Si podemos seguir con esta racha Ya vamos 4 victorias consecutivas Me faltan todavía Lo que serían 11 puntos Para lograr la permanencia No es muy fácil Que digamos Son 4 partidos prácticamente Que tendría que ganar Y de 5 que me quedan Es que es complicado la verdad Pero bueno Vamos a intentar Lo que es lo más importante Son 9 puntos 12 Si Son 24 los que haría Pero bueno Estos han sido los partidos Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si es así Denle like Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y en la descripción del video Encontrame en otras series Porque quieren echarles un vistazo Al igual que en mis redes sociales Por si siguen sin ahí Así que muchísimas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!